Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante ¿Ensayar? ¿Para ensayar? ¿Qué es eso? Y si realmente esta pregunta se deriva por lo siguiente vi en algunos comentarios, en unos videos que he estado subiendo que he dicho en algunas ocasiones vamos a ensayar para llegar al ensayo ensayados y a lo mejor dicen pues si para eso es el ensayo, es para ensayar ¿Será que eso es real? ¿Será que así es esto? Bueno, vamos a hablar entonces sobre ensayar para ensayar En la congregación donde estoy hace muchos años el sistema para ensayar era muy distinto ¿Cuándo eran los ensayos? Los ensayos eran los viernes ¿Y cuándo crees que se pasaba la lista? ¿Cuándo sacaban la lista? La lista la sacaban el día viernes ¿A qué horas? A la hora del ensayo Ahora, ¿sabes que incómodo es saber tu lista a la hora de tu ensayo? O sea, realmente tú toda la semana Ni siquiera sabes que van a tocar Pero el día del ensayo A la hora del ensayo Te estás enterando que la lista es Generación que danza Sube más alto Señor eres fiel Ven y en esta casa con tu gloria Y vida tú me das En ese momento tú empezabas a saber cuál es la lista Y ya está corriendo tu tiempo de ensayo Ahora, eso no es todo El ensayo tenía que acabarse a las 10 a fuercita Porque si no, el vecino empezaba a molestar O más bien, nosotros molestábamos al vecino Y es entendible Porque estábamos ya fuera de una hora de ensayo No solamente para los vecinos y la gente que estaba alrededor Era molesto estar escuchando constantemente Que está sonando la música a todo volumen Sino que para nosotros mismos Era frustrante llegar al ensayo Y que nadie tenga ni las canciones Ni saber que se va a tocar el domingo Eso es perder muchísimo tiempo Pero tú tampoco ensayabas Exactamente Yo tampoco ensayaba ¿Por qué creen? Porque yo no sé qué lista se va a tocar Yo puedo ensayar varias canciones Y ninguna puede ser O puede ser que alguna la ensayo Y eso es solamente yo Peor todavía que venía también el baterista Que no sabía que seguía Llega el bajista, el pianista Que todo mundo está llegando de la escuela O está llegando a su trabajo Y nadie sabe que se va a ensayar Entonces empezamos a cambiar un poco el sistema Y procuramos mandar la lista dos, tres veces Dos, tres días antes del ensayo Hasta que logramos mandar la lista una semana antes ¿Con qué fin? A un ensayo se debe llegar a ensamblar No ensayar Porque el ensayo es personal Y lo haces en tu casa No es muy difícil tener tus propios instrumentos en tu casa En caso de un guitarrista En caso de un bajista En caso de un cantante menos Porque no necesita un micrófono El pianista de repente tiene la ventaja De que puede tener un pequeño piano en su casa Y poder ensayar El baterista puede ser el caso más difícil Pero también tenemos que entender los contextos Por ejemplo, en nuestra iglesia No tenemos problema con que Daniel O el otro baterista Vayan y ensayen en la iglesia Realmente ha cambiado muchísimo La posición de las cosas Y ahora podemos ensayar hasta más tarde Y ya no tenemos problema con los vecinos Sin embargo, como ellos también tienen tiempo Para estar en la iglesia Pueden tener la batería Y pueden ensayar la lista Para lograr este paso Tuvimos que ser muy específicos Es decir Decíamos que esta canción iba a ser Esta versión de esa canción iba a ser Esa tonalidad y ese tiempo para la canción Y esta persona lo va a dirigir Por ejemplo, generación que danza No vamos a tocar la versión La primera versión Vamos a tocar la versión de Glorioso Rey Y va a estar en 140 en Rey Y la va a dirigir Pablo Y así desglosamos la canción Para que nadie diga Yo no sabía que era esa versión Yo ensayé otra Yo ensayé en la que estén fan sostenidos Yo hice esto Yo pensé que era otra canción Y no Lo que hicimos fue Dejar en claro Qué canciones eran Y eso se toma con tiempo Obviamente Al hacerlo así Yo ahora sí les decía a la guitarrista Oye, es esta canción Ensáyala Y como yo sé que él tiene tiempo Para hacerlo en su casa La ensayaba Cuando él llegaba El día del ensayo El día viernes A las 8 de la noche Al ensayo Créeme Era súper fácil ensayar Todo el mundo sabía Lo que tenía que hacer Los cantantes ya sabían Qué tenían que hacer Los músicos ya estábamos conectados Y ya sabíamos En qué íbamos a estar trabajando Es muy distinto a llegar Y apenas saber la lista O inclusive Te pueden dar la lista antes Pero todo el mundo La ignoró Cuando tú Mandas tus canciones Con tiempo Y especificas Quién la va a dirigir En qué tonalidad Qué versión Esto y lo otro Créeme Tú puedes decirle A tus músicos Vamos a echar un poquito de ganas Vamos a trabajar En esta canción Y créeme Cuando se ponen las pilas Ahora van a llegar A su ensayo No ensayar Porque ya están ensayados Sabes a qué van a llegar A ensamblar Y el ensamble Es la parte más bonita De la música Cuando tú puedes conectar Tu guitarra Tu amplificador Tu bajo Y tu batería Y tus demás instrumentos Y a tocar algo En armonía No es lo mismo Que el baterista Esté tocando algo El pianista Esté por otro lado Y los demás músicos Estén cada quien En lo suyo Eso es aturdidor Eso es cansado Si tú puedes lograr Realmente llegar A tu ensayo Ya ensayado Y llegar a ensamblar Van a ganar Muchísimo tiempo Van a ahorrarse estrés Van a ahorrarse Cansancio mental De estar Repite y repite Las canciones Van a agilizar El tiempo De todo mundo Y sobre todo Van a poder Disfrutarlo Como nos imaginan Les voy a ser muy honestos Hay días en los ensayos Que el ensayo Puede parecer eterno Porque De las cinco canciones Que tocamos Cuatro salieron bien Pero una canción Nada más No sale Todo mundo Está perdido Todo mundo No sabe qué hacer Y eso empieza A desgastarte Pero realmente Hay ensayos También En los que Todo el mundo Se puso las pilas Y en menos de una hora Sacamos el ensayo Cuando es así Sacamos la pizza Nos quedamos un rato Platicando Cotorreando Simplemente nos vamos Temprano a casa No tienes que llegar Al ensayo A cansarte A molestarte Con tu vecino Porque no ensayo Y créeme Que es muy disgustante Llegar a tu ensayo Y que tú Hayas ensayado Bien 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 Pero el otro No lo haya hecho Cuando todo mundo Se ponen las pilas Y se trabajan En uno mismo Créeme Que realmente Van a poder sacar El ensayo Y lo van a disfrutar Y el día domingo Si se equivocan No pasa nada Suele pasar A todos nos pasa Pero no pasa nada Lo vas a disfrutar Porque está saliendo bien Sabes que estás haciendo Tu trabajo Por favor Piénsalo ahora Así dos veces Cuando te den La lista de canciones Para ensayar Sé curioso Oye ¿Qué versión es? Ah Está la versión Bueno Está bien Oye Pero ya escuchaste Esta versión La versión De tal artista A ver Vamos a escucharla Hoy está bueno Pues vamos a sacar esa Perfecto Ya están Ahí dialogando Tener una lista Este El tener una versión Mucho Mucho mejor No lo sé Si tú no eres el líder De alabanza Puedes hablar con tu líder De alabanza Y decirle Oye amigo Este ¿Qué te parece Si Si A la lista Este La pasamos con tiempo Para que podamos ensayar Para que las canciones Las podamos tener bien No sé qué Pues créeme realmente Que te va a funcionar A ti Y a todo mundo Y les va a ahorrar Muchísimo tiempo Muchísimos disgustos Y a la hora del ensayo Y a la hora de administrar La alabanza Va a ser algo increíble Así que amigo Para la próxima Que tengas ensayo No llegues a ensayar No llegues todo perdido ¿Y qué vamos a hacer? No Ya llega con las cosas Ya prácticamente terminadas Tú vas a llegar a ensamblar Van a llegar a hacer un equipo Van a llegar a que todos los músicos Todos los instrumentos Puedan trabajar en lo mismo Y puedan hacer que suenen No solamente un montón de instrumentos juntos Sino tocar una canción Ya con forma Y poder hacerlo Aunque no lo creas Cuando no estamos bien ensayados Cuando no estamos bien afinados Cuando estamos realmente haciendo Cacking lo suyo Créeme que llega a ser estorboso En un tiempo de alabanza Que estar así Estar así Así que Da lo mejor de ti Créeme que te va a salir Muy muy bien Amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que realmente Hayan entendido el punto De ensayar para ensayar Sino que tú llegues ya listo Y puedas ensamblar Con todo tu equipo musical Deseo de todo corazón Que puedas salir adelante Y hacer las cosas Con más excelencia Y de todo corazón Necesitamos gente Que ame lo que hace Nos vemos en un nuevo video Y que Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!